Ayer se hizo entrega, bueno, en este caso a la doctora Giovanni, que trabaja en asistencia pública. Jimena atiende a los pacientes clínicos, pero también ella ha hecho la especialidad en ginecología y obstetricia. Y aprovechando a Jimena y su especialidad, estamos intentando de facilitarle herramientas a la asistencia pública para que los testeos que antes las mujeres iban a esos controles anuales que se hacen las mujeres ginecológicos, que antes tenían que viajar a Villa María o a Belville para hacérselo, muchos de ellos los vamos a poder realizar aquí, ya sea desde la asistencia pública para el paciente hospital, también podemos ofrecer el servicio a los pacientes privados con algún convenio específico para que puedan hacerse los controles ginecológicos las mujeres aquí en Ideasaba y no tengan que estar viajando a otras localidades. Es un avance más y estamos muy contentos con eso. ¿De qué inversión estamos hablando, Intendente? Bueno, entre el colcoscopio que se compró y unas pinzas para extracción y colocación de diud, estamos hablando de una inversión cercana a los 80.000 pesos. Muchas gracias, Oscar, a ustedes por mantenerse en contacto con nosotros y poder mostrarles, en este caso a Ideasaba y también a la región, las cosas que estamos haciendo y que no siempre estemos hablando este último año del contexto de pandemia, sino también que podamos mostrar que avanzamos en otros aspectos también. Muchas gracias.